Cuando se trata de ayudar a una víctima de una parada cardíaca repentina, no todos los desfibriladores externos automáticos DEA son iguales. El DEA DEFI 5S ayuda a los reanimadores con instrucciones en tiempo real y de fácil manejo. El Meditec DEFI 5S, recomendado por los profesionales de la medicina, cuenta con un botón de modo pediátrico para reducir la potencia en los niños y evitar quemaduras en el músculo cardíaco. Los indicadores LED ayudan a seguir las instrucciones. Infrarrojos para la transferencia de datos al ordenador. Dos idiomas a elegir. Cinco niveles de volumen para poder escuchar la voz con claridad y utilizar el dispositivo en cualquier lugar. El DEFI 5S dispone de un autodiagnóstico diario, semanal y mensual para ayudarle a determinar si el DEA está o no listo para su uso. Viene con una bolsa de transporte del DEA que le permite utilizar el dispositivo sin sacarlo. Dispone de un compartimento para el botiquín de primeros auxilios y un compartimento seguro para la toma de electrodos del DEA que lo protege del agua y el polvo, así como de señales reflectantes para su uso por la noche. Un software informático DEFI Soft que viene con el dispositivo muestra información de estado a la que se puede acceder durante el uso de DEFI 5S, como la hora del evento, la descripción y el electrocardiograma del paciente, el idioma de las indicaciones y el volumen también se pueden cambiar a través del software informático. Echemos un vistazo al AED DEFI 5S. El puerto de comunicación, un puerto de infrarrojos para la transmisión de datos al PC. Indicadores LED de estado, ayuda a seguir las instrucciones. Botón de descarga, se pide que se pulse cuando está completamente cargado y parpadea en rojo. Altavoz de salida, para las indicaciones de guía. Botón de modo, para seleccionar el rango de potencia para el modo niño o el modo adulto. Asa de mano, para transportar cómodamente el DEA y agarrarlo con eficilidad. Botón de encendido y apagado, para encender y apagar el dispositivo y conectar el DEA al PC. Enchufe para electrodos, para conectar los electrodos al DEA. Instrucciones visuales, para guiar y ayudar paso a paso. Carcasa del dispositivo, dura, tiene alta resistencia, es ligera y proporciona elasticidad y resistencia. Si alguien está inconsciente, primero hay que comprobar si respira y responde a los estímulos. Si no responde, debes llamar inmediatamente al número del servicio de emergencias e indicar el caso y su ubicación. Preste atención al movimiento del tórax y escuche el sonido de la respiración, luego sienta el aire que sale por la boca. Compruebe el pulso del accidentado colocando los dedos índice y corazón en el cuello junto a la tráquea o colocando los dos dedos entre el hueso y el tendón sobre la arteria radial. Inicie la reanimación cardiopulmonar lo antes posible, ya que después de 10 minutos el daño cerebral es irreversible y sabe que salvar a la víctima está realmente en sus manos. La sangre tarda en moverse durante la RCP. Por lo tanto, es muy importante empujar con fuerza y rapidez para aumentar la presión y conseguir que la sangre fluya hacia el cerebro. Empuje al menos 5 centímetros de profundidad para comprimir el corazón y permitir que la sangre fluya. Se necesita una presión de 100 a 120 veces por minuto para que la sangre siga fluyendo. Prepare dos respiraciones para salvar a la víctima. Mantenga la primera respiración durante un segundo y observe si el pecho se eleva. De una segunda respiración si el pecho se eleva. Si el tórax no se eleva, repita la inclinación de la cabeza y la elevación del mentón y luego de la segunda respiración. Un ciclo consiste en 30 compresiones torácicas seguidas de dos ciclos de ventilación. Tenga cuidado de no hacer demasiadas respiraciones ni de respirar con demasiada fuerza. Continúe con las compresiones torácicas para restablecer el flujo sanguíneo. 30 compresiones torácicas seguidas de dos ventilaciones. Una vez encendido el DEFI 5S, comenzará a hablar siguiendo las indicaciones de voz. Deberá seleccionar el modo, ya sea para adultos o pediátrico. Se le indicará que coloque la almohadilla sobre el pecho desnudo del paciente, como se indica en la lámina de plástico. A continuación, se le indicará que se mantenga alejado del paciente y que no lo toque mientras el DEFI 5S analiza el ritmo cardíaco. Retirar la ropa del pecho del paciente. Abra el embalaje de los electrodos. Retire los electrodos de la película protectora. Si la víctima es un adulto, coloque el electrodo en la parte superior derecha del pecho y en la parte inferior izquierda. Hay dos maneras de colocar el electrodo en el niño. Si el cuerpo del niño es grande. Coloque el electrodo en el lugar del adulto, si los dos electrodos no se tocan. Si el cuerpo del niño es pequeño. Coloque una almohadilla en el centro del pecho y la otra en la espalda, si el cuerpo del paciente es pequeño y los dos electrodos se tocan. Si el ritmo tiene este aspecto, puede ver que el corazón ya no bombea sangre de forma eficaz, es un ritmo letal y debe detenerse rápidamente. Cuando el desfibrilador automático DEFI 5S analiza el ritmo cardíaco y llega a esta conclusión, le indicará mediante una orden de voz que pulse el botón rojo de descarga. El dispositivo DEFI 5S envía una corriente eléctrica a través del corazón y de vuelta. El objetivo de la descarga es detener por completo el ritmo cardíaco desordenado durante un tiempo muy breve y darle la oportunidad de volver a la normalidad. Haz lo que puedas y no te rindas. El desfibrilador externo automático DEFI 5S le da la oportunidad de salvar la vida de alguien. DEFI Soft El DEFI Soft es un software informático que permite la recepción de datos enviados por infrarrojos. La lectura de las ondas del electrocardiógrafo, la configuración del idioma y del volumen de voz del DEFI 5S y el almacenamiento de los datos de la grabación. Una pulsación larga del botón de encendido y apagado enciende el sensor de infrarrojos. Después de seleccionar el idioma de DEFI Soft, introduzca el número de serie del dispositivo y pulse prolongadamente el botón de encendido y apagado para activar el sistema de datos de DEFI Soft. DEFI Soft mostrará la información de estado registrada durante el funcionamiento del DEFI 5S, incluyendo el tipo, la hora del evento, la descripción y las ondas del electrocardiógrafo. La ganancia de la forma de onda del electrocardiógrafo puede establecerse en 5 milímetros, 10 milímetros o 20 milímetros. La velocidad de la forma de onda puede establecerse en 12,5 milímetros, 25 milímetros y 50 milímetros. También se pueden imprimir y guardar los datos.